A sus 88 años, Silvia dejó claro por qué es una verdadera diva. Gomita, María Cari, Jennifer López, entre otras famosas, se han dejado ver sin una sola gota de maquillaje en redes sociales, motivo por el cual han dividido opiniones de los fanáticos, quienes están acostumbrados a verlas perfectas. Y ahora, una famosa que sorprendió la farándula mexicana fue nada menos que Silvia Pinal, quien con una foto en Instagram demostró la belleza de una primera actriz a sus 88 años. Así es, Silvia posó junto a su hija Alejandra Guzmán totalmente al natural, sin filtros, motivo por el cual más de un cibernauta no se quedó con las ganas de reaccionar al ver por primera vez a una diva del cine mexicano, con su verdadero rostro, sin el glamour con el que la captan en los eventos. Mi mami, mi reina, fue la frase con la que la Guzmán acompañó la instantánea que detonó un sinfín de reacciones al ver a Doña Silvia al natural. ¡Gracias!